Eran tierras ociosas a las que hoy le sacan provecho en este polo productivo creado hace apenas un año. Hoy tenemos tres hectáreas de yuca sembrada, donde esa yuca es para producción de alimentos de consumo de la población de arriete y consumo de los familiares de la VPC y trabajadores. Nosotros también contamos con tres hectáreas de malangas sembradas en el polo productivo, también tenemos tres hectáreas de frijoles, tenemos quimbombó, calabaza, tenemos sembrado y queremos llegar alrededor de 18 hectáreas de yuca para cubrir el sistema productivo de la alimentación de los trabajadores y la población. Mientras impulsan el desarrollo agrícola de la zona, a la vez comienzan a implementar las nuevas medidas para la autogestión de esta forma productiva. La idea de colectivos laborales la veo muy bien, porque es donde más se pone directo al trabajador, directo a la producción, con el objetivo de que el trabajador se acerque más a los ingresos de las producciones y sea el dueño de las plantaciones donde los colectivos laborales sean capaces de vincularse al sistema. El salario promedio de nosotros son 3.000, 3.500 pesos y ahora con el aumento de la caña, que ahora a 700, va a aumentar en enero el salario. Hoy estamos ya vinculando la ganadería a los resultados de la producción de leche y de carne y sí ha sido una mejora ese salario que ha logrado que hoy por hoy los trabajadores de la ganadería alcanzan alrededor de 5.000, 6.000 pesos de salario promedio mensual. Con ese espíritu de producir más e incrementar sus ganancias, trabaja este colectivo a los que Tres Picos debe hoy es renacer de los cultivos en sus tierras. Mayelin del Sol, Notisur.